Aunque intente sonreír Los que rodean tu vivir Saben hoy de tu sufrir Y se conforman con que No es fácil ocultar Lo que uno siente hoyar Demostrando felicidad Si no puedes hablar Mejor es esperar No te apresures a ver tu final Aunque intente sonreír Los que rodean tu vivir Saben hoy de tu sufrir Y se conforman con que No es fácil ocultar Lo que uno siente hoyar Demostrando felicidad Si no puedes hablar Mejor es esperar No te apresures a ver tu final Música 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 Gracias por ver el video.